Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Antes de nada decirte que vas a notar unos cambios de luz bastante drásticos en este vídeo porque lo estoy grabando hoy mismo jueves, que es el día que lo publicaré, al amanecer. Entonces bueno, a medida que vaya saliendo el sol cambiará bastante la imagen. Vamos a hacer un pequeño repaso de la semana. El sábado y el domingo he tenido la inmensa fortuna de volver a pescar con Juan del Repunte, esta vez también con David Maremagnum y con otros 6 o 7 amigos más. Hemos montado una expedición bastante maja por la Costa de Morte y una vez más nos hemos limitado a pescar, nos hemos limitado a aprender y ha sido absolutamente imposible grabar nada porque con tanta gente no quiero acaparar para mí a David o a Juan. Que ojo, yo creo que estarán más que predispuestos a que podamos grabar algo con ellos en el futuro. No os preocupéis que lo intentaremos y yo espero que lo consigamos. Pero evidentemente esta no era la situación con 7-8 personas por día pescando juntos, separándonos, etc. No era el momento. Por cierto, quiero mandarle un agradecimiento muy 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 especial a David Maremagnum que ha tenido un detalle bestial conmigo. Me ha mandado una cosa a casa de mis padres que me ha sorprendido mucho y me ha alegrado las navidades. Así que gracias David, eres un pescador increíble y eres una persona increíble. Bien, tras el fin de semana, el lunes, martes y miércoles han sido yo creo los días más frustrantes de la ruta del sargo. No sé por qué, pero me levanté el lunes con un dolor súper intenso en la rodilla izquierda que prácticamente me impide caminar. Puedo caminar con dificultades por una zona llana, pero he intentado bajar al Cabo Tauriñán, he intentado bajar a la Buitra, he estado en las zonas de Malpica, Muchía y me ha sido absolutamente imposible llegar a los pesqueros por el dolor. Lo peor es que no tengo ni idea de qué es lo que ha pasado. No tengo constancia de haberme llevado ningún golpe, ni haber hecho ningún sobresfuerzo, ni nada así. El primer día lo achequé igual a una mala postura durmiendo o algo así, pero no, no pasa al revés. Creo que incluso va a más. He pedido ya cita al traumatólogo, pero no tengo cita hasta mediados de febrero. Así que bueno, voy a ver si intento mover hilos y de alguna forma consigo que algún traumatólogo me vea antes y podamos ver qué pasa y ponerle solución, porque ahora mismo no puedo pescar, no puedo pescar. Bueno, vamos a tener fe de que esto se solucione muy pronto y vamos entrando en materia. Bien, uno de los vídeos que yo creo que más reproducciones y más feedback ha tenido en el canal de Facebook ha sido aquel de las 10 razones por las que el sergo no pica. En aquel vídeo ya aporté yo creo que bastante información. No obstante, hubo algunas razones que se quedaron en el tintero, algunas razones que me olvidé en su momento y desde luego han pasado tres países de pesca desde aquellas cientos de jornadas, muchísimos pesqueros, muchísimas experiencias y también he aprendido una serie de cosas nuevas que vamos a incluir en esta segunda parte a la lista. ¡Vamos allá! En primer lugar, las algas. A ningún pez, o prácticamente a ningún pez, le gustan las aguas llenas de algas, las aguas llenas de ocle. Y no solo eso, es que además un agua llena de algas dificulta muchísimo la pesca, porque como muchos habréis comprobado, según metemos el aparejo en el agua, se llena de algas, nos empieza a pesar y eso hace que el aparejo no se mueva con naturalidad, eso hace que incluso se nos tape el cebo e incluso ya me ha pasado varias veces de recogiendo, acabar rompiendo el bajo de línea de la cantidad de kilos de alga que traíamos a rastro. No obstante, los que me seguís en redes sociales, y si no me sigues en redes sociales, te invito a que me sigas en Facebook e Instagram. Me habéis visto en mogollón de historias pescando con algas, apañándome para pescar con algas. Incluso tenemos un vídeo en el canal de YouTube, en Lequeitio, en el que saco algunas piezas en una altura descomunal, que yo creo que traigo un kilo o dos de algas y al final del aparejo con la caña arqueada casi hasta los pies, al final un sargo colgando. Pero bueno, eso no es lo habitual. Por norma general debemos hacer todo lo posible para huir de las algas. Y es uno de los factores negativos de la pesca más difíciles de evitar, porque normalmente cuando el mar arrastra y deposita algas en la costa, suele abarcar una zona muy extensa. Así que mi consejo en este caso es que cojamos el coche, empecemos a patear costa, nos llevemos unos prismáticos muy importantes y nos vayamos bajando en diferentes puntos de la costa a ojear, hasta que encontremos un sitio con el agua limpia o con una menor concentración de algas que nos permita pescar de una forma más o menos decente. Dos, el sol. El sol puede ser, según las circunstancias, nuestro aliado o nuestro enemigo. En el caso de los meses de verano, normalmente es más bien nuestro enemigo. Los que ya tenéis cierta experiencia y lleváis pescando varios años, os habéis dado cuenta de sobra de que las horas de mayor actividad en los meses de verano son el amanecer y el atardecer, y que a medida que se va poniendo el sol en una posición mucho más vertical, mucho más directa, van disminuyendo las picadas. Y al revés, en los meses de invierno, normalmente esas horas centrales del día, esas horas en las que sube un poquito la temperatura del agua de la costa, parece que aumenta el metabolismo, parece que aumenta la actividad de los peces, y solemos tener mejores resultados en general cuando ese agua está un poquito más caliente. Pero además, en circunstancias en las que tenemos aguas muy claritas, el sol también contribuye negativamente, porque mientras tenemos poca luz, nuestro aparejo pasa más camuflado en el agua, y si sumamos esa agua cristalina a un sol pegando de pleno, hace mucho más visible nuestro aparejo, y por lo tanto hay muchas más posibilidades de que el pez lo detecte. Por lo que, en este tema, mi recomendación es que si tienes la posibilidad, intenta buscar por norma general días que estén nublados. Tres, la sombra. O más bien, llamémosle aquí la penumbra, porque en este caso no me refiero a la sombra que nosotros proyectamos, de la cual creo que ya he hablado en el vídeo anterior, y que es muy negativa si la proyectamos sobre el agua, porque hace desconfiar, hace asustarse al pez. En este caso me refiero a la penumbra totalmente ligada al punto anterior del sol, en los meses fríos. Seguro que muchos ya os habéis fijado que en los meses fríos, en los meses de invierno, cuando el sol cae, cuando esa penumbra ya cubre todo, y bajan radicalmente las temperaturas, el índice de picadas es bastante menor, o a veces incluso nulo. Yo creo que es un poquito como hablábamos en el punto anterior, la baja temperatura provoca un descenso del metabolismo, de la actividad del pez, y por lo tanto, en esos meses de invierno, en esos meses fríos, yo recomiendo las horas centrales del día para pescar. Cuatro, el fósforo en el agua. El fósforo en el agua es algo nefasto. Ya he hablado de él en otros vídeos, y os ha llamado muchísimo la atención. Yo era un concepto que desconocía totalmente hasta este año, y que precisamente creo que fue en verano con Juan de Repunte, quien me informó sobre este tema, y yo pude comprobarlo posteriormente en acción de pesca, como prácticamente es imposible pescar cuando tenemos cierta concentración de fósforo en el agua. El fósforo de noche es muy fácil de ver, de hecho provoca ese fenómeno tan precioso y tan conocido, sobre todo aquí en Galicia, que se llama el Mar de Ardora, que son esas olas nocturnas cargadas de luz, de bioluminiscencia, que se puede apreciar sobre todo en playas, en horas nocturnas, cuando las olas rompen y crea ese fenómeno de luz que va como de lado a lado. Yo he tenido la oportunidad de verlo a lo largo de la ruta, en una jornada de pesca en Cantabria, en la que, por suerte, me bajé a desayunar al pedrero o a las 4 de la mañana o así, y estaba con el bocadillo y de repente veía como unos flashes a mi derecha, y de repente miro, y era como si hubiese flashes, como si estuvieran sacando fotos con flash debajo del agua. Se veía especialmente las zonas en las que el agua impactaba con las rocas. Ese mismo día pesqué en ese lugar con otros 3 compañeros y amigos de Cantabria y fue una jornada desastrosa. Estaba todo a favor, el color del agua, la rompiente, todo estaba perfecto. Pero entre 4 pescadores, recuerdo que solo yo conseguí sacar un sargo y fue rateado en una grieta llena de espuma en la hora central del día y no tuvimos ni una sola picada más. Si no llego a estar yo de madrugada allí y ver de noche que el agua está cargada de fósforo, nos habríamos quedado todos con cara de tontos de día sin saber por qué razón no picaba ningún sargo. La explicación que me dio Juan de Repunte por la que los peces no pican cuando tenemos este fenómeno es que el fósforo se va pegando a la línea y de repente nuestros aparejos se hacen visibles a distancia para los peces. Esta información ya la he contrastado incluso con marineros que me hablaban del fenómeno cuando echaban las redes que me decían que las redes se impregnan de ese fósforo y que los peces las ven a kilómetros y es muy, muy, muy difícil capturarlos. El problema de este fenómeno es que de noche se ve perfectamente, es algo totalmente llamativo, totalmente claro, pero de día yo al menos no soy capaz de verlo. Sé que Juan, que es un genio, sí que es capaz de verlo. Él nota como una textura diferente en el agua, pero yo no soy capaz de apreciarlo. Cinco, las luces móviles. Esto es evidentemente un tema relacionado con la pesca nocturna. Si bien hay algunas especies en las que no afecta el estar alumbrando con una linterna de noche al agua, en otras especies como el sargo o la lubina, la luz móvil está absolutamente prohibida. Absolutamente prohibida. Proyectar una luz móvil en el agua de noche es prácticamente un fracaso asegurado en la pesca del sargo o de la lubina. Y ojo, hablo de una luz móvil, no de una luz estática. Cuando me refiero a una luz estática, me puedo referir a una farola o cualquier elemento lumínico que esté estático. Eso normalmente no afecta. Incluso si nosotros llevamos algún tipo de lamparita o de fuente de iluminación al pesquero y lo llevamos de día, lo dejamos ahí colocado sin tocarlo, va anocheciendo y esa luz permanece ahí móvil normalmente, eso no afecta. Lo que afecta negativamente es estar con una linterna o con un frontal en la cabeza moviéndose con nosotros. Eso sí que provoca que se asuste el pez. Así que si vamos a pescar de noche siempre o una luz fija o en caso de que tengamos una luz móvil o un frontal, como llevo yo siempre que pesco de noche, siempre, siempre, siempre que lo encendamos, nos damos la vuelta y apuntamos hacia atrás. Y si tenemos una luz fija tanto nuestra, una lámpara nuestra o una farola también, andémonos con ojo de no proyectar sombras o siluetes extrañas sobre el agua. Seis, el ruido. Vale, evidentemente hay días en los que el pescado está frenético y que podemos montar una verbena en el pesquero o podemos montar una fiesta allí y no pasará nada. Pero en muchísimas otras ocasiones que el pez está más sensible, cualquier ruido fuerte puede ahuyentarlos. A veces, yo creo que a veces podemos tener la sensación de que como nosotros estamos fuera del agua, los peces dentro, es como si ellos estuvieran en una burbuja aislada, pero son conscientes de todo. Ellos nos ven, nos escuchan. Sin ir más lejos, cuántas veces nos hemos metido nosotros en una piscina y si hay barullo fuera del agua, estamos escuchando a nuestros amigos, estamos escuchando a los niños gritar, estamos escuchando todo eso. Evidentemente, esos son elementos antinaturales, son elementos que no deben estar ahí y son elementos que el pez va a identificar como algo extraño y que va a ser un plus de desconfianza en su comportamiento. Siete, el agua dulce. Si bien es cierto que yo he pescado muchas veces sargos dentro de rías, zonas por lo tanto en las que hay más agua dulce que mar abierto, normalmente cuando tenemos una concentración de agua dulce mayor a la habitual, eso influye negativamente, nefastamente, en la pesca del sargo. Normalmente, este incremento de concentración de agua dulce en la costa se suele producir con épocas de lluvias, con las grandes riadas, momentos en los que la Tierra está echando cantidades enormes de agua dulce al mar. La está vertiendo a través de los ríos, de las rías, se está filtrando a través de los prados, ese agua dulce que cae de los prados por las rocas hasta el mar. Y en general, este fenómeno es bastante fácil de observar porque normalmente tiñe el agua del mar de un color verde sucio muy característico. Y normalmente esto provoca que el sargo retroceda mar adentro y espere el momento adecuado para volver a arrimarse a la costa. Os voy a contar una anécdota porque Juan del Repunte en una de las recientes jornadas que hice con él me dijo Tarzi, tienes que hablar de esto en el canal de YouTube porque es increíble. Cogimos Juan y yo junto con otros dos compañeros Miguel y Noel y apostamos por meternos en una isla en Bajamar. Ya no era Bajamar, ya era la segunda hora y media subiendo, pasamos por los pelos ya un poquito con el agua por las rodillas porque la vimos desde lejos esa isla perfecta, la veíamos desde lejos recubierta de pasto, de mejillón. Cuando llegamos allí lo que nos dimos cuenta es de que estaban todas las pozas llenas de cáscaras vacías de mejillón. Miles y miles y miles y miles de mejillones muertos. Miles y miles y miles de mejillones muertos por la concentración de agua dulce que habían provocado las riadas y que por lo tanto era un indicativo clarísimo de que allí había demasiada agua dulce y de que evidentemente allí no encontraríamos al sargo. Y efectivamente sacamos un pez cada uno y tuvimos que estar allí ocho horas comiéndonos los mocos esperando hasta que la marea nos permitió volver a salir de la isla. Así que quedaos con esta anécdota y ahí tenéis un truquillo extra. Fijaos también en el pasto y si veis que la fauna está muerta si veis que el pasto está muerto mal asunto. Ocho la falta de pasto y ya que hablamos de pasto cuando hablo de pasto me refiero a esas alfombras que cubren la roca de percebes mejillones vamos de ese alimento natural del sargo. Otra de las razones por las que el sargo no pica es porque no estamos pescando en un lugar al que el sargo se vaya a alimentar. Ojo muchas veces podemos hacer grandes pescatas en zonas en las que las rocas están peladas por varias razones porque es una zona de paso del sargo hacia otra zona porque es una zona de algas que vienen a comer algas o por otro tipo de razones pero muchas veces muchos compañeros me habéis preguntado ¿cómo eliges el sitio en el que echas la caña? Y yo que como sabéis llevo siete meses pescando casi todos los días en lugares que no conozco una de las primeras cosas que busco es que las rocas en las que quiero echar la caña tengan alimento a veces la jornada puede ir mejor puede ir peor puede que por la razón que sea ese día los sargos no vayan por ahí pero desde luego os aseguro que si las rocas en las que estamos tienen alimento tienen percebes tienen mejillones tenemos muchísimas muchísimas más posibilidades de que el sargo antes o después en esa jornada aparezca por allí a comer nueve mar demasiado fuerte y qué significa mar demasiado fuerte que muchas veces también me lo preguntáis y tenéis que entender que sobre esto hay que tener una respuesta para cada situación no podemos dar respuestas universales porque hay pesqueros en los que cuatro o cinco metros de altura de ola está como un plato y pesqueros en los que con un metro de ola está pasadísimo de rosca los que me seguís desde el principio sabéis que soy un enamorado de los mares fuertes que me siento muy a gusto que los disfruto mucho aunque muchas veces sea muy difícil pescar en ellos pero al margen de retos personales yo te recomiendo que si tú ves que el mar está demasiado pasado y qué significa que está demasiado pasado pues que lances la olla y que él te lo enrosque todo que te haga imposible la pesca yo te recomiendo que no insistas y que busques zonas a cubierto y cuáles son zonas a cubierto pues igual en la misma zona igual que estás en un sitio en el que te entran las olas demasiado fuertes de frente igual a unos metros encuentras algún tipo de barrera natural que bloquee que haga que entren las olas indirectamente y que eso te permita pescar de una forma mucho más cómoda que permita que los aparejos trabajen ahí y si no otra estrategia que no suele fallar que como veis yo la hice en el anterior vídeo en el vídeo de la jornada de BUEU es directamente si tenemos opción de pescar en zonas de rías pues ir retrocediendo si hemos empezado la punta del cabo y eso está demasiado fuerte nos vamos metiendo ría dentro hasta que encontremos una apuesta que se adapte a nuestro gusto o a las condiciones que busquemos 10 la presentación del cebo y como ya he dicho muchas veces hay días y días y hay días en los que le tiras un subus y se lo comen hay días que le tiras un cacho de pollo de cualquier manera y se lo comen hay días que me queda un cachito de mejillón de nada se ve que el anzuelo se ve el 80% del anzuelo y el 20% está cubierto por un cachito de nada de mejillón y pican días que están frenéticos pero por norma general el hacer una buena presentación del cebo siempre marca la diferencia no sé si recordáis la experiencia de una gran jornada de esta ruta que fue aquella pesca en el País Vasco en el Cabo Villano que era tirar y sacar tirar y sacar tirar y sacar y me gusta contar esta experiencia porque es muy particular porque era un día en el que estaban como locos en el que estaban frenéticos en el que había allí en el Cabo Villano un balamo no sé imagino que de miles y miles de sargos que era tirar y sacar pero en cuanto se bajaba un pelín el mejillón y se veía un poquito la paleta dejaban de picar mirad que curioso no estoy hablando de un día que están recelosos estoy hablando de un día que están comiendo como locos e incluso en esa situación el que se viera un poquito la paleta dejaba de picar tengo aparte varios compañeros que estaban allí de testigos hicimos el experimento yo sacaba la carnada veía que estaba el mejillón perfecto estaba entero pero se había caído un poquito por el anzuelo y no picaba lo único que hacía era recolocarlo lanzaba y pum el sargo a los 5 o 10 segundos así que mucho ojo que a veces por cansancio por aburrimiento por lo que sea hemos desistido de presentarlo bien y tal vez estamos perdiendo las picadas las capturas por esa mala presentación del cebo bueno ya están estas nuevas 10 razones por las que el sargo no pica pero venga os voy a dar una más extra para terminar otra de las razones por las que el sargo no pica es por la cabezonería de no cambiarnos de pesquero yo he cometido ese error grandísimos pescadores que yo conozco han cometido ese error todos yo creo que todos en algún momento por cansancio o por lo que sea hemos decidido no cambiar de pesquero y ese fue el gran error de la jornada si llevamos un rato considerable si hemos observado que tenemos alguno de los factores que hemos comentado en este vídeo o del otro vídeo de las 10 razones por las que el sargo no pica o si vemos cualquier otra razón porque evidentemente en estas 20 no están todas ya veremos otro vídeo a medida que se me vayan ocurriendo más razones pero en resumidas cuentas si llevamos una hora media hora hora y media lo que sea un tiempo que consideremos nosotros ya suficiente y el sargo no pica lo mejor que podemos hacer es recoger y cambiarnos de puesta os garantizo que de esta forma vais a tener muchas más posibilidades de éxito y además ya a nivel personal la satisfacción que uno experimenta cuando ha cambiado y los ha encontrado eso es indescriptible y yo yo al menos prefiero aunque la jornada no haya salido bien al final del día al menos tener esa sensación de decir vale lo he intentado todo pero no me he quedado allí perdiendo el día mirando para el agua frustrado cabreado y con ganas de tirar las cañas y no volver a pescar nunca más bueno creo que hay bastante información en este vídeo espero que alguna de esta información te sea útil y si es así te agradecería mucho que me dejases un like que no cuesta nada pero que ayuda mucho al canal si no quieres perderte mis vídeos semanales te invito a que te suscribas a la ruta del sargo y actives la campanita y bueno vamos a ver qué pasa con mi rodilla esperemos que que se arregle pronto porque evidentemente puedo hacer vídeos desde casa de mis padres o desde la furgo pero no es lo mismo esto es una ruta es el sentido de este proyecto es la ruta aparte ya me habéis dejado clarísimo que lo que más os gusta aunque también os gustan los tutoriales pero lo que preferís son las jornadas de pesca y yo desde luego lo que más disfruto es grabando y haciendo esas jornadas de pesca para vosotros y sinceramente creo que este canal no tiene sentido sin esa parte creo que un canal que se basase en los tutoriales en algo que pudiese grabar desde casa con una pizarrita eso no sería la ruta del sargo la ruta del sargo es una aventura y vamos a hacer todo lo posible para que siga siendo esa gran aventura nada más amigos felices fiestas os mando un fortísimo abrazo espero que estéis todos súper bien que disfrutéis de estos días en familia y nos vemos la semana que viene sea como sea un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo